Muy pesadas se vuelven las mochilas de nuestras hijas e hijos que van al aula de clases, sí, pero por lo que cargan, pero sobre todo por lo que tienen que cargar luego el resto de sus vidas. Eso le sucede ahora a Alberto, un joven de catorce años que decidió este miércoles cuatro de octubre cargar en su mochila de útiles un cuchillo con el que atacó por lo menos en tres ocasiones a su maestra de clase luego de que ésta llamara su atención para atender la materia que estaba impartiendo. La información por sí misma dio vuelta a nivel nacional a través de los titulares de los noticieros, además circularon imágenes de la cámara de videovigilancia del salón de clases que grabaron los hechos y que pronto se hicieron virales en redes sociales. Las alumnas y los alumnos de la escuela secundaria federal número uno del municipio de Ramos Arispe, Coahuila no daban crédito a lo que estaban presenciando al interior del aula que pese al susto reaccionaron pronto para ahuyentar a su compañero agresor y poner a salvo a la maestra Patricia de cincuenta y nueve años de edad. En el mes de febrero del dos mil veinte en este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró institucional el programa Mochila Segura pues viola los derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica de los educandos contenidos en el artículo dieciséis de nuestra constitución. Escucho, me escucho, que con enorme preocupación tenemos pues que interesarnos en lo que trae nuestro hijo en su cartera, husmeamos sus cajones de tiempo para acá, nos obsesiona mucho la idea de revisar y controlar lo que nuestra hija y nuestro hijo lleva en su mochila. Incluso nos escandalizamos en torno al cambio de los libros de texto porque su contenido es peligroso para nuestras hijas e hijos. En el enero del veinte veinte una situación con alcances mayores dentro de un colegio de Torreón Coahuila tuvo desenlaces trágicos dignos de no repetición. Once meses después, el dieciocho de diciembre del veinte veinte se publicó en el periódico oficial la ley de salud mental y bienestar de las personas con trastornos mentales para el estado de Coahuila. Implementar programas psicosociales en las escuelas para reducir la prevalencia de los trastornos de la conducta, capacitar al docente para identificar entre sus alumnos actitudes que pongan en peligro la integridad propia o de los compañeros, material informativo a padres y madres de familia para aplicar medidas preventivas en el hogar, contratación de psicólogos y psicólogas, algunos de los incisos que mandate el capítulo tercero de la ley dedicada a la prevención y la promoción de la ley de la salud mental a través de la Secretaría de Educación. Pero ¿qué hay de la integración e implementación del Consejo de Salud Mental y Adicciones en el estado de Coahuila? ¿Qué hay de las políticas de prevención? ¿Qué hay de los planes de trabajo? ¿Cómo funciona al día de hoy los subcomités? ¿Qué hay de los mecanismos de coordinación en el nivel federal? Sí, conocer y atender lo que nuestras hijas e hijos cargan en su mente, en su corazón, pero sobre todo aquello que no hablan con nadie. Finalmente Alberto recibirá la atención, la contención y el acompañamiento luego de haber enviado señales de auxilio que nadie oyó, no vio, ni atendió. Soy Verónica Rocha y esto fue Primero Persona.